Bueno, con todos los preparativos, la provincia realiza los festejos del 25 de mayo en nuestra ciudad con un muy importante desfile cívico-militar, enorme colorido, con actividades. Comienza el 24 a la noche en el Teatro del Lago con la gala, con la presencia de la actuación de los Guairas. Y a las 10 de la mañana del día 25 el tradicional Tedeum y a las 10.30 comenzará el desfile cívico-militar en lo que es la avenida San Martín con el palco frente al municipio. Otra celebración especial también tiene que ver a la tarde con el cumpleaños del Reloj Cucú. A la tarde, a partir de las 15.30 horas hasta las 20 horas, cumple 60 años nuestro tradicional Cucú. Así que es un fin de semana con muchos atractivos para la ciudad. Ya hace más de 20 años y por ordenanza y con importantes premios que entrega el Consejo de Representantes de nuestra ciudad. Este año hay más de 50.000 pesos en premios. Este es un gran esfuerzo del Consejo de Representantes y el municipio para seguir incentivando a los artistas plásticos a participar de este concurso que se ha convertido en nuestra provincia, en uno de los salones más importantes que tiene no solo la provincia sino también el interior del país. Convoca a artistas de todo, de toda la nación. El año pasado superó todos los récords de participación. Este año, desde el 2 de julio al 10 de julio, se recepcionan las obras. Después, el 11 de julio se reúne el Consejo y el 16 de julio, el día del aniversario de nuestra ciudad, en horas de la noche, se hará la premiación de este importante salón de artes visuales. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse? Bien, los requisitos para inscribirse, el formato de la obra con un mínimo de 50 por 50 y un máximo de 100 por 50. De todas maneras, toda la información incluso la pueden obtener vía mail o vía telefónica. Vía telefónica el 436-400, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Allí se pueden informar, incluso se les envía copia del reglamento vía internet, vía mail para que lo puedan conocer. Sobre todo por eso, por las consideraciones especiales que tiene para la participación. Este año, este año la temática es libre. Eso facilita también, en otras oportunidades también, la temática ha sido dirigida. Este año la temática es libre y se puede participar tanto en óleo como en tinta, digital. Se ha abierto también a otras expresiones dentro de las artes plásticas.